Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana Artes Poéticas de Jorge Luis Borges Hablemos del actor Jorge Luis Borges es poeta, cuentista, ensayista autor de muchos libros de ficciones como en la LEF Historia Universal de la Infamia, El Hacedor Los Poemarios, Fervor de Buenos Aires, entre otros Su escritura es entre fantástica y filosófica repleta de artificios verbales y metafísicos que ha hechizado a los lectores desde su publicación considerándolo un genio innegable Artes Poéticas es un libro inédito de Jorge Luis Borges compuesto por seis conferencias sobre poesía pronunciadas en inglés en la Universidad de Harvard durante los años 1967 y 1968 A los largos de estas páginas vemos a un Borges en la plenitud de su talento reflexiona sobre los enigmas y tesoros de la palabra poética Estas conferencias nos recuerda entre otras cosas el especial atractivo de ciertas metafas la fuerza y la dignidad de la épica a juicio de Borges La belleza que esconde cada una de sus creaciones es realmente impresionante para los lectores La palabra, a través de su palabra, vivimos la poesía Él cita varios autores y nos damos cuenta de la gran memoria de Borges que se revela como uno de los grandes del siglo XX Conceptos plasmados en el libro La permanencia de la poesía La poesía es permanente La poesía crea vida Es primeramente una determinación de ser de la poesía y nos habla también en lo específico del arte en general Esta es la recomendación de Rosmarie Tapia Jóvenes, lean a Jorge Luis Borges Y en estas conferencias ustedes sienten que el poeta les habla Así es que esta es la recomendación Y a leer, Jóvenes, a leer incansablemente Como si la vida y el éxito dependieran de ellos Porque dependen Quédense en casa Solo salgan si es estrictamente necesario Y cuiden a sus adultos mayores También quiero aprovechar para invitar El jueves 13 a las 4 de la tarde La presentación, mi presentación de 20 años después En el marco de la Feria del Libro Salón Gloria Guardia Pueden entrar por la dirección de la Cámara del Libro O directo por la dirección de Zoom Que está en todas mis redes sociales Un fuerte abrazo